¡Buenos días! Un nuevo vídeo con el Dietman. Esta vez os traigo un proyector de Amazon, pero no un proyector cualquiera, sino un proyector muy económico con descuento que viene ahora y además tiene unas prestaciones de lujo para el poco dinero que vale. Pues está en Amazon poniendo simplemente la marca que es HIN HU, lo pone aquí, directamente en las búsquedas aparece rápido. Vais a tener el link en la descripción. Este proyector, como cualquier otro, yo tenía en su día un proyector muy antiguo de los que funcionaban antes con la bombilla grande, esta que daba un mollo de calor, que eran una mierda para lo que a día de hoy hay con bombillas LED, pues no tiene nada que ver. Fijaros, estamos hablando de un proyector de 76,49 euros que ya viene con descuento y aparte podéis aplicar un cupón de descuento de un 10%, ¿no? Fijaros, tiene 5500 lumens, puede llegar hasta Full HD 1080p, tiene conexiones, vamos a verlas, que tenéis aquí indicado como tenemos para los cascos, para conexión a un reproductor externo DVD, tarjeta micro SD, para HDMI, USB y VGA. La verdad que viene todo muy completo en conexiones y aparte tiene la proyección Wi-Fi, que es muy interesante porque vamos a poder utilizar este proyector y comunicar automáticamente mi smartphone, duplicando pantalla directamente con el Wi-Fi en este proyector y eso es realmente una gran ventaja, ¿no? Cualquier cosa que tengo en el móvil, pues venga, lo veo en un momentito, ¿no? Aquí, pues nada, viene más publicidad, ¿vale? Lo que sí viene, que a mí, bueno, a mí me ha venido con una pantalla, que más que pantalla es una lona de tela blanca, bastante grande, para poder hacer una pantalla, para poder poner y proyectar. Yo no la voy a usar porque realmente tengo una pantalla, que se veía muy bien con ella. Bueno, pues os voy a enseñar ahora el proyector. Esta es la caja con la que viene el proyector. Aquí tenéis las características que vienen, ¿vale? Por el otro lado. Bueno. Bien, dentro de la caja tenemos lo que es el proyector, que es bastante pequeñito. Mirad. Es un proyector, como digo yo, casi de bolsillo. Os viene con las gomitas para apoyar. Tenéis también aquí la entrada de rosca para poder poner un trípode. La lente viene con una tapa de protección. Tenemos ahí la lente. Tenemos también lo que es esta palanquita, que me permite cambiar la diagonal de la pantalla para vencer la inclinación, pues si estamos proyectando muy abajo o muy arriba, y que se pueda corregir los laterales. Tenemos aquí todo lo que serían los botones funcionales. Y tenemos lo que importa también, ¿no? Que son las conexiones. Las conexiones tendríamos, empezando por aquí, para poder conectarlo a un portátil por VGA, un ordenador. El USB, que permite cargar películas, audio y fotografías automáticamente desde un pendrive. Tenemos la conexión HDMI, que del mismo modo podemos conectar un PC o cualquier dispositivo. Tenemos la entrada de tarjetas, la de vídeo y para poner cascos. ¿Vale? Aparte de lo que sería el reproductor, os lo dejo aquí, aparto el teclado. Tenemos lo que es el cable de alimentación, que es el típico cable de alimentación. Nos viene el cable HDMI, por el precio que tiene y encima te incluye el cable HDMI, pues es un detalle. Y también nos viene lo que sería el cable para conectar por CRA a un dispositivo de audio y vídeo, sobre todo de los de conexiones antiguas. Cuando carecemos de HDMI, pues cualquier aparato antiguo podríamos conectarlo con el RCA. Luego también nos vienen lo que son las instrucciones. Tenemos aquí las instrucciones. Yo no lo he abierto. Todavía no lo he abierto, no me ha hecho falta, la verdad. Pero bueno, sí es cierto que aquí viene indicando, por lo que veo, una tarjetita, en la que me está diciendo que tengo opción a un regalo. Es curioso porque ya tengo que me viene la pantalla, la lona, ¿no? Y aparte me está diciendo aquí a ver si elijo entre un maletín o un trípode, ¿no? Pues esto lo tendré que mirar bien porque realmente si tengo la opción de conseguir algún regalo extra y encima me han venido dos tarjetas, pues mejor que mejor. Ya os pondré luego un inciso diciendo a ver qué he hecho con esto. Y luego tenemos lo que son las instrucciones. Dentro de las instrucciones... Bueno. Garantía extra de tres años. Muy bien. Y las instrucciones. User manual. Bueno, vamos a ver si viene en castellano. A ver si tenemos esa suerte. Pues sí, aquí leo castellano. Visualización. Comité. Sí, sí. Realmente tenemos aquí... Creo que viene bien claro español, ¿no? Con todas las banderas aquí. Vale, pues lo tenemos en castellano. Bueno, pone español, no español. Y pues tenemos aquí todas las características del menú. Todo. Además, en color... Muy fácil de entender, la verdad. Muy claro. A ver, el aparato este realmente es muy fácil de usarlo. Pero bueno, viene bien tener una guía en español y que venga todo con pantallazos a todo color, ¿no? Está realmente bien. Os dice cómo trabajar con el smartphone, el wifi, cómo hacer todo el tema de conexiones. Pues realmente está muy, muy, muy bien. Bueno, yo os he dicho que el proyector os viene también con un mando. El mando es muy simple, viene sin pilas, ¿vale? Y aquí tenéis la opción de entrar al menú, de salir de él, de elegir la entrada con la que vamos a visionar, pues entiendo yo que la proyección, las películas, ¿no? Bueno, adelantar, retroceder, pasar de archivo, aceptar y controlar lo que es el volumen, ¿no? El mute o subir y bajar. No tiene más. Con esto controlamos todo el menú. Bueno, pues ahora, si os parece, lo voy a conectar y vamos a ver qué tal se ve en la pared. Bueno, he encendido el proyector. Veis que lo tengo bastante cerca de la pared. Y tengo la luz encendida. No tengo toda la intensidad, pero realmente puedo ver bastante bien. Bien, he cogido un metro y voy a medir, pues en esta distancia, cuánto nos mide esto. Vamos a ver. Tenemos 1,30 de pantalla, 1,75. Y la distancia de proyección, 1,70. Tenemos al principio un menú muy sencillo. Lo voy a manejar ahora con el mando. Mirad, eh. Si me voy a preparar, en preparar, me aparece una serie de opciones. Acerco para que podáis verlo mejor. Voy a apagar la luz. Y así lo vamos a ver mucho mejor. Bueno, tenemos entonces un menú donde me aparece red, wifi, y aquí, cuando vais a entrar la primera vez, le dais a escanear y os van a aparecer todas las redes disponibles que el proyector detecta vía wifi alrededor del aparato, ¿no? En este caso, yo en AitorWifi ya he accedido y he puesto la contraseña y ya tengo wifi. Pero como veis, pues tendríais que buscar la vuestra. Más opciones. Bueno, ya veis que me ha asignado una IP. Tengo todas las opciones. Vale. Me voy arriba. En proyección puedo poner escritorio frontal. Escritorio trasero. Pues es una proyección en lo que sería sobre una lona transparente. techo frontal y techo trasero. Tenemos configuración donde tenéis el idioma. Podemos cambiar al idioma que entendáis mejor. Lo voy a dejar en español. Canal de arranque. Temporizador. Bueno, tenemos varias opciones que podéis ver aquí. Y la información. Mini proyector. Dos gigabits de memoria. Por USB hasta dos terabytes. Y la versión del software. Bueno, ahora voy a ir probando diferentes tipos de memorias externas para que veáis como automáticamente lo coge. Entonces, me voy a ir al menú. Voy a retroceder. Estoy otra vez en el menú. cojo la memoria. Aquí está. Fijaros. Es una tarjetita normal y corriente. Y tengo que buscar aquí la conexión donde va. que va a ser en esta ranura. La posición, ni idea. Voy a ver dónde me encaja bien. Vale, ha hecho clic. La he metido. Está ahí dentro. Y ahora voy a apuntar a pantalla. Y en pantalla voy a ir a multimedia. ¿Vale? A multimedia. Y me aparece TFCard. Película, música y foto. Bueno, voy a entrar y aquí podéis ver todas las carpetas y todo lo que se podría llegar a visualizar. Lo voy a probar ahora con un pendrive. Entonces, voy a volver al menú. Voy a sacar la tarjetita. Bueno, voy a hacer una prueba. Voy a ver qué pasa cuando tenéis dos cosas a la vez. Vale. Meto el pendrive. Sigo teniendo la tarjeta. ¿Vale? Y ahora el pendrive. Vale. Voy a multimedia. A ver si aparecen las dos cosas. Pues sí. Disco local entiendo yo que será el pendrive. ¿Vale? Y mirad, aquí por ejemplo aparece la Liga de la Justicia de este año. Bueno, la acaban de sacar en el cine y la tengo ya bajada. Vamos a echarle un vistazo a ver si lo reproduce y así vemos cómo se oye. Voy a adelantar un poquito. lo máximo que se puede adelantar es por dieciséis. Vale. Vamos a dejar un momentito por ejemplo a ver qué dicen aquí. Voy a tirar un poco más para adelante. me he colado. Bueno, ya vemos que funciona perfectamente. Ya veis que leo improviso todo en mis explicaciones porque realmente no hay cosa mejor que ser directo y ver los pros y contras que te pueden ocurrir grabando en cada momento. Bueno, aquí tenemos una escena donde Wonder Woman tira la bomba para arriba y pum. Pues muy bien. Vale, ¿cómo consigo proyectar mi móvil al proyector? Pues tan sencillo como primero ir a la opción de Miracast ahí elijo Miracast y aquí os pone unas instrucciones de lo que tenéis que hacer que básicamente os lo voy a enseñar con el móvil. Vale. Para para ello voy a encender el móvil voy a girar un poquito para que me veáis bien y me veáis bien el móvil. ¿Vale? Y aquí en las opciones tenéis una que pone Smart View ¿Vale? Smart View aquí. Bueno, esto es en un Android por ejemplo. Pues bien, aquí tenemos que localizar la conexión que pone MCATS en paréntesis. ¿Veis? La primera duplicar pantalla ¿cómo pone? Vale, lo que no quiero es proyectar en un Samsung televisor sino directamente en el proyector. Entonces voy a elegir esta primera iniciar ahora y automáticamente vais a ver cómo lo va a encontrar pone que la conexión ha sido satisfactoria y ya tengo lo que es el móvil en la pantalla. Vale. Para que veáis cómo se ve voy a abrir un juego a ver si adivináis antes de que lo diga. Raid Saddle Legends Bueno Entonces voy a apagar la luz y aquí podéis ver claramente cómo está el juego que yo voy jugando con el móvil y el juego pues lo tenéis ahí. Al final he optado en poner un poco de luz porque se me quemaba la imagen y no conseguía verse bien. Bueno aquí tenemos este juego que lo estoy moviendo yo con el móvil y por ejemplo pues nada me voy a luchar a una batalla a la arena clásica busco un grupo que tampoco creo que sea muy fuerte seguro que me machacan pero bueno vamos a intentarlo y por ejemplo le meto pues este grupo entonces yo lo que puedo hacer es interactuar jugar con el móvil directamente y verlo en el proyector ya veis que me han matado ya a una algún día ya os hablaré de este juego porque realmente está bien es entretenido bueno tiene la pinta de que voy a perder ¿qué pensáis? yo pienso que igual tengo suerte he empezado muy mal pero puede que mis dos personajes acaben ganando y golpe maestro ala bueno pues ya veis que se puede ver perfectamente un juego y vamos a ver por ejemplo proyectando una película me voy por ejemplo a a primer vídeo aquí tenemos pues mogollón de pelis pues nada voy a a coger una por ejemplo ataque de los titanes voy a adelantar cuando me deje saltar la pista previa adelanto vamos esos son los muros que hay que destruir pero que dice los muros interiores pero entonces los titanes entrarán a la ciudad entrarán como una avalancha ese es el objetivo con nuestras armas junto a esta enorme bomba que habéis desenterrado vosotros destruiremos nuestros muros interiores para dejar pasar a los titanes hasta la parte central así el régimen actual se vendrá abajo en el interior tenemos más gente que nos apoya cuando hayamos derrumbado los dos muros empezará la revuelta e iniciaremos la revolución de la humanidad ¿qué os parece? ya veis que el reflejo y además Eren está con nosotros es casi instantáneo lo que veo en el esto no me lo había contado en el proyector o lo que veo en el móvil son para reparar el muro exterior bueno y así cualquier cosa puedo proyectar todo lo que veo en el móvil ahora he alejado el proyector lo tengo ya más de 3 metros separado antes estaba en la mesa ahora fijaros la cacho pantalla que tengo que me llega casi al techo podría ser incluso más grande pero no me da por mis muebles y os voy a proyectar la película de antes pues para que veáis como podéis disponer del cine en vuestra casa pues directamente con un proyector muy económico como este como este que me da y que me da Pues en mi salón así es como veo yo la proyección Me siento en el sofá Y a disfrutar del cine ¿Qué quiero adelantar desde el sofá? Le doy Venga, alguna parte que no hayamos visto de antes Os voy a buscar alguna escena de batalla Lo que me faltaría sería averiguar lo del papelito que viene aquí que te dan los regalos que hemos comentado antes Así que valoraré el proyector Mandaré una fotografía como indica Lo mandaré a ese email Y a ver si tengo suerte Y consigo la maleta de transporte o el trípode Ya os diré en comentarios si me han mandado algo o no Entonces nada A disfrutar Proyector Cable de alimentación Y la peli en el USB Y a correr A ver una película en cualquier sitio Lo tenéis muy fácil Un fuerte abrazo Y os espero en el siguiente vídeo Gracias